Vamos a darle con este numerito sabroso por supuesto para los hermanos acá que vamos a estar mañana transmitiendo también desde la página La Otra Cara de los Unidos en Nueva York Queremos estrenar este número, dice que se llama Pero la letra la cantó el judo, ¿verdad? Se llama Enamorado Nueva York, Los Chavos AJ Pero la cantó su cantante El Más Mudo La Maravilla del Sabor ¡Escúchalo! Vanidoso, 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 vanidoso ¡Que suene! ¡Para los hermanos acá! ¡Venga la guitarrita, eh! ¡Estrellita Pérez! Hoy para Josué García Saludos desde Praderas Dice para Mi pequeña Samanta Hasta el Bronx Nueva York Dice para mi Brady Con la voz combinada Alex Osorio Niños malos Puro Jardincito, la bella Tlapita Guerrero Hoy presento Junior Rojas Viene una huepa, eh Y échale con sabor para la Yvonne Bombón Hoy nos acompaña transmitiendo también Hoy para Benja Guzmán Dice para mis carnales 100% familia Guzmán Con la voz de rabo La chingaza no la traemos, eh Producción Escanelo Dice el club sonideros y sonideras VIP Esto lo dice Producción Escanelo El Bronx Nueva York Club Las Maravillas La gente del Bronx Vanidoso 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 Para que bailen las solecito Y ese varillas Hoy nos acompaña el famoso Pioli Hoy para Rigo García Dice impactantes del sabor presentes Vanidoso Vanidoso Esta noche pa' Loco Barreras La casa sabroso Vanidoso Vanidoso Y ya llegó Loco Barrera Brooklyn Nueva York Las estrellas del éxito Los reyes del maldito imperio Hoy con mucho amor Para mi amorcito Lizzy Cien por ciento amor Échale Loco Barrera Y las estrellas del éxito Sabroso papi, sabroso Échale Spiri Los hermanos Saca Allá nos vemos eh La otra cara de los sonidos en Nueva York Que chula grabación Sonido Vanidoso Vanidoso Dice si fuera mago Te daría el mundo entero Pero como no lo soy Solo te digo que te quiero Para mi princesa Zaira Mis dos pequeños Hoy para Selena y Scripi Sonido Bacano Hasta Veracruz Ya nos acompaña el sonido Bacano si señor El famoso wherever Sonido Vanidoso Vanidoso Y magia Échale con sabor Ya se va la cumbia Hoy Balvadillas y la Solecito Gracias una vez más Muchas gracias Ese chile frito Hoy nos acompaña el chile frito La famosa Johanna Y si saludos para La gente de Brooklyn Para Lorena Hernández Hasta Mozoc Puebla Barrio de San Miguel Vanidoso Vanidoso Ya se va eh Ya se va Vanidoso Hoy para la gente de Veracruz Ya nos acompaña el chile frito Todos los jarochos Ya se va Sabroso Vanidoso 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 Vanidoso